Pregunta, ¿cómo le haces para esas intros? Dos puntos V ¿Esas intros? Buenos días, Nakama, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo PIR Pollas y rap Preguntas y respuestas Es que de verdad, Quinto, qué infantil eres ¿Qué cómo funciona? Pues muy fácil, vas a los comentarios y ponéis ahí vuestra pregunta Fin Pero antes de empezar con el PIR quiero haceros un poquito de spam porque hoy mismo es jueves que realmente soy un mentiroso porque hoy para mí es martes que es cuando lo estoy grabando pero es que hoy mismo jueves me he ido de viaje con mis amigos de jueves a domingo y quiero haceros un poquito de spam porque probablemente hagamos algún directo hagamos algún directo de Instagram desde mi Instagram pues pondremos el Instagram y haremos el tonto pues mientras o bien mientras bebemos mientras estamos sin más tranquilamente haciendo el tonto o lo que sea y pues por si queréis verlo y tal pues bueno, pues spam repito seguidme en Instagram lo tengo ahí debajo en la descripción os dejo el enlace y eso, simplemente pues eso si queréis ahí vernos haciendo gilipollas más allá de One Piece pues ahí estaré y bueno, vamos a empezar ya con el PIR empezamos con preguntas que os pueden interesar y la primera viene a manos de Javier Sanguesa Jiménez y pregunta lo siguiente pregunta ¿cuántas veces has visto One Piece? ¿qué crees que pasará con Marco? ¿y cómo sería tu final de One Piece perfecto? bueno igual os sorprende con lo de cuántas veces he visto One Piece pero digamos desde el capítulo 1 hasta el 900 y pico o sea, hasta el actual lo he visto 25 es broma realmente lo he visto solo una vez y luego pues es como que funciono por arcos igual me apetece verme el arco de Marineford por vigésimo quinta vez eso sí que es verdad y cojo y lo veo entero pues en un fin de semana me lo ventilo luego de repente igual me da el puntazo con Impel Down y cojo y me veo el anime de la parte de Impel Down y yo funciono un poco así pero realmente ha habido muchos arcos que solamente me los he visto una vez y luego si quiero pues yo que sé meterme mucho en ese arco pues igual leo sobre ese arco investigo o me veo algún capítulo pero por ejemplo el arco de Arabasta lo vi una vez cuando era pequeño y luego cuando empecé a volver a ver One Piece y no lo he visto más Skypeía más de lo mismo aunque de Skypeía sí que he visto algunas cosillas sueltas pero vamos a lo que quiero llegar es que hay arcos como Marineford Impel Down Dressrosa Medias y arcos así pues que fácilmente me los he visto pues 10-15 veces y otros que me he visto una vez pero sí respondiendo tu pregunta que supongo que será del principio al fin una vez la primera cuando me puse al día y ya está luego la siguiente pregunta es que creo que pasará con Marco supongo que te referirás ahora en la situación actual que tenemos en Wano que Marco dijo que no iría a Wano pero todavía tenemos esa duda yo personalmente sí que creo que vaya a venir sí que al final se animará Necoma Musi le convencerá y vendrá porque yo creo que es un tío que puede aportar muchísimo en la batalla de Wano a fin de cuentas que haya un poquito de Shirohige o sea que haya un poco de esa esencia de la tripulación de Shirohige dentro de toda la parafernalia que se va a montar aquí dentro de Wano yo creo que puede ser un punto muy bueno y que mejor que toque de Shirohige que el propio primer comandante de la antigua tripulación Marco el Fénix con lo que yo creo que sí además aunque King lo veo para Zoro también un duelo así como de pájaros de primeros comandantes como un King contra Marco el Fénix es como que curiosamente me encaja muy bien entonces no sé qué puede llegar a pasar por ahí si Marco el Fénix y luego Zoro si Zoro se enfrentará finalmente a Orochi es un misterio pero yo a Marco el Fénix lo veo pero vamos perfecto en el marco de Wano y cómo sería mi final perfecto de One Piece o sea es que para esto necesitaría para empezar dedicar un vídeo entero a esto y segundo que no lo he pensado yo lo único que quiero es que cuando lo veamos uno lloremos tanto de tristeza como de emoción y dos que digamos ole los huevos que ha tenido Oda y como mejor ejemplo cuidado esto es spoiler para la gente de Fairy Tail vale los que veis el anime Fairy Tail voy a ir al final así que cuidadito saltad un poquito realmente no sé cómo termina Fairy Tail pues porque no he visto estoy al día en el anime lo único que sí que sé es que Natsu no muere y por lo que tengo entendido debería haber muerto pues por ejemplo que ese tipo de cosas que igual le faltan huevos al autor pues una muerte así como gorda sabes de Natsu debería haber muerto pues en One Piece si Luffy tiene que morir que muera y que si ese es su sacrificio para la nueva generación después de haber cumplido todo el sueño de la Red Line romperla el One Piece y todo eso si tiene que morir que muera que Oda cierre el final y digamos ole que ha matado al protagonista ole sus huevos porque otra cosa no sé pero huevos a Oda no le faltan y para mí el final perfecto de One Piece sería pues eso una mezcla entre tristeza porque ya termina One Piece porque puede ser que le eche los huevos de matar a Lucio o lo que sea por una razón u otra y aparte de esa emoción de decir este es el final que One Piece se me decía no tengo nada concreto de Sanji pasa no sé qué no sé qué pasa cual los demás viven juntitos no quiero nada de eso yo simplemente quiero hablar a nivel general y que sí que esté todo cerradísimo cosa en la que confío en Oda porque muchos mangas se quedan cositas abiertas One Piece va a quedar más pulido y eso y simplemente que si tiene que echarle un par y matar a Luffy pues que lo mate pero yo quiero un final que sea perfecto en ese sentido de acabar llorando si Luffy está en Yerford luchando contra Kurohige y Kurohige le anula los poderes Luffy explotará debido a que está lleno de aire y él ya no es de goma a ver que realmente si nos ciñésemos en la física bueno pues para empezar no existirían las frutas del diablo pero si si nos ciñésemos a la física pues sí realmente pasaría eso porque está lleno de aire le tocas deja de ser de aire pum entonces explota porque es piel y huesos normales pero realmente si lo hiciese si tocase pues yo me imagino que simplemente perdería la cuarta marcha se volvería Luffy pues en estado base y además sin ser de goma yo creo que pasaría eso pero a saber probablemente lo veamos realmente porque no sería nada extraño que al principio de la batalla Kurohige tenga esa ventaja de que Luffy desconoce más bien su fruta y cae en la trampa que cayó Ace al principio pero después ya Luffy se las montará pregunta cuando Jim ve navegar en el Sunny vivirá en el acuario es que Dios los cría y ellos se juntan tío es que normal que se den mis nakamas pensáis igual que yo fio de fio de fio di como se llame como se pronuncia ese apellido y su pinche madre dice lo siguiente crees que Crocodile tendrá protagonismo si es así cuál sería su rol de Crocodile le he hablado más de una vez y siempre lo he dicho no hemos visto todo de Crocodile todavía queda mucho por conocer tanto de su pasado como de roles que va a tener de importancia y protagonismo que va a tener en el nuevo mundo todavía queda bastante yo sí que creo que va a tener por lo menos un arco o una trayectoria final en la trayectoria final de One Piece donde sí que va a tener protagonismo es un personaje que peleó al principio por cumplir su sueño que era ser el rey de los piratas tuvo enfrentamientos contra Shirohige estuvo en el nuevo mundo perdió a toda su tripulación a costa de Shirohige y de ahí renovó y creó la banda baroque perdió un brazo conoce mucho de las armas ancestrales tiene muchas cosas en la cabeza que todavía no sabemos del todo de Crocodile con lo que sí que Oda necesitará explicárnoslo un poco y no creo que nos cuente Iván Kopp todo su pasado sino que realmente tendremos a Crocodile y él pues tragará su orgullo y nos contará su pasado y para ello pues obviamente tiene que estar presencialmente físicamente y yo creo que va a tener muchísima más importancia de la que estamos viendo ahora porque realmente a ver estamos hablando estoy hablando mejor dicho sin saber y probablemente luego me equivoque pero mi apuesta personal y la más obvia la que pinta más lógica es que después de Wano venga Elbath donde Crocodile no me pega nada Isla de los Gigantes y tal como mucho Big Mom si no cae en Wano pero como mucho y después de Elbath ya habrá que ir apuntando a Raftel porque realmente Wano 2-3 años mínimo pero minimísimo quedan Elbath 2 años fácil también se nos llevará ya queda poco para el final entre comillas y ya habría que ir apuntando a Raftel y después la guerra mundial bueno la guerra contra el gobierno mundial y todo entonces ya tirando para Raftel o bien para la guerra es cuando yo creo que nos encontraremos con Crocodile y más concretamente en la guerra de hecho creo que será partícipe de la guerra final junto a la flota de los Muigwaras y demás y es que realmente el sueño de Crocodile era ser el rey de los piratas y probablemente hasta que se topó con Shiro Hig que el nuevo mundo y todo y le mandó el sueño a la mierda y tuvo que quedarse estancado entre comillas en Arabasta realmente Crocodile tenía unos fines parecidos a los de Luffy entonces que haya conocido a Luffy es la razón por la que se ha metido de nuevo al nuevo mundo porque tiene nuevas ganas de vivir y de volver a perseguir ese sueño u otro similar entonces creo que puede ser un gran apoyo y el mismo lo sabe para esa recta final de One Piece al igual que lo fue en Marineford que el tío era muy orgulloso iba de que iba a su bola y tal pero bien que ayudaba a Luffy en más de una ocasión pues realmente yo creo que va a pasar lo mismo que va a estar ahí en esa parte final de One Piece ayudando bastante y yo creo que va a ser un gran aliao Aldo Pimentel pregunta hola Quinto pregunta hola Aldo ¿crees que Ryuma fue la persona que le hice esa cicatriz a Kaido? pues me extrañaría bastante porque eso implicaría que Kaido tiene cientos y cientos y cientos de años ya que Ryuma no sabemos la fecha exacta en la que vivió pero se puede intuir que vivió más o menos por el siglo vacío o un poco más adelante y Kaido realmente por muy criatura que sea y que desconozcamos su edad yo no creo que sea un ser milenario ni centenario yo creo que tendrá una edad pues aproximada a la de Shirohige Big Mom es decir entre 60 y muchos 70 y pocos años y no creo sinceramente que hubiese tenido un enfrentamiento con Ryuma es cierto que Ryuma cortó la cabeza a un dragón pero coño es que si lo hubiese cortado Kaido estaría muerto también con lo que Kaido yo creo que es otro dragón sin más pues otro usuario o que simplemente en aquella época existían los los dragones al igual que en este mundo existían los dinosaurios y pues por una razón o otra se extinguieron y claro si no es Ryuma pues ya nos viene a la cabeza coño y quien le haría esa cicatriz pues yo realmente creo que no hay muchas vueltas que darle muy posiblemente hayan sido otros Junko Shirohige seguro que le hizo igual no esa cicatriz pero si otras es decir en el último capítulo Luffy nos lo dijo con el Haki avanzado el que no se pone negro sino el que nos mostró Raylit y en este último capítulo Hyogoro muy posiblemente será capaz de dañarle de atravesar esas duras escamas que tiene Kaido en forma de dragón entonces gente como Shirohige o como otros Junko pues suponemos y damos por hecho que tienen ese Haki avanzado entonces cualquiera de ellos realmente podría haber sido quien la haya hecho semejante cicatriz pero puestos a tener en cuenta que es una cicatriz muy importante yo apostaría porque se la ha hecho o bien Shirohige o Roger en su época o Shanks quitaría Big Mom quitaría Kurohige quitaría Almirantes de la Marina Almirantes de Flota Vici Almirantes Garp quitaría todo eso y yo me enfocaría en uno de esos tres o Shanks ya que más o menos sabemos que tienen duelos no habitualmente pero que algún encontronazo ya han tenido antes de llegar a Marineford estuvo con Kaido o bien Shirohige pues para que si nos explican quién se la hizo pues cuando nos digan que fue Shirohige pues para que consiga aún más renombre o si no Roger pues como marca histórica ¿sabes? en plan de esa marca se la dejó el rey de los piratas Gold Roger pero bueno que no creo que sea algo realmente que tengamos que darle muchas vueltas y que seguro que se nos desvelará o bien en el manga o bien Oda de alguna forma un SBS unas Beaver Card o lo que sea de alguna forma nos lo revelará Yusef Mugiwara pregunta pregunta Quinto ¿cuál es tu waifu de One Piece? y la verdad es que no nunca he sido muy del tema de waifus de que me molen tías de anime y así yo soy más de 3D digamos pero sí que es verdad que cuando salió esta personaje que voy a mencionar ahora me pareció monísima súper guapa incluso era como ¡ay qué mona es ella! no sé qué y me compré una figura que la tengo ahí y pues de haber una waifu que se le denomina que tampoco lo considero así porque ya digo que no soy mega fan así de este rollo waifus y todo esto pero sería pues esta mujer sola de aquí mi querida Reiyu que la verdad es que le tengo mucho cariño porque desde el pasado de Sanji en el que veíamos cómo le apoyaba que hizo que o sea que le ayudó a escapar luego después años después en Whole Cake le vuelve a ayudar a escapar son muchas cosas que la verdad es que hicieron que me ganase un hueco en el Kokoro porque al final el pasado de Sanji es muy jodido y que hubiese alguien que le apoyase y además alguien tan mona como esta mujer suela la verdad es que me llegó mucho al Kokoro entonces de tener una pues sería Reiyu y por último fan T7 nos pregunta buenas Quinto aquí va mi pregunta ¿crees que Oda acertó al quitarle el brazo a Sanks ahora que sabemos el increíble poder que tiene un Yonko me gustaría saber tu opinión? es un tema que ya se ha tocó bastante en mi canal y es de lo típico que suelo decir de que fue muy nerfeado porque el argumento lo pedía lo típico de a ver o sea es un Yonko ¿cómo va a perder el brazo contra un animal marino que Luffy revienta en el primer capítulo que sale al mar y ya le mete un puñetazo y lo deja seco? ¿cómo un Yonko que ya era en esa época un Yonko ¿cómo puede perder un brazo? pues a ver realmente es lo que ya he explicado más de una vez el tema de que el argumento lo pide pues al igual que Shiro Higen no usó el haki del rey en Marineford que lo hace y se quita a medio Marineford de encima y además de eso porque también a fin de cuentas son típicos típicos detallitos típicas cosillas que no tenemos que ser tan analíticos en plan de pues por tema de fuerza podría haberle ganado y no sé qué y no habría perdido el brazo sino que tenemos que enfocarlo con otra forma dejar de lao más lo físico y lo lógico y enfocarnos en lo simbólico y es que realmente Shanks perdió ese brazo lo dice él mismo lo dio por la nueva era es decir perdió ese brazo un Yonko uno de los espadachines más fuertes del mundo ya que enfrentaba a Mihawk de tú a tú y ahí andaría el duelo de quien era el mejor espadachín pues perdió su brazo bueno por la nueva era o sea apostó por Luffy porque él iba a ser el que iba a cambiar todo ¿sabes? entonces realmente más que mirarlo de forma no debería haber perdido el brazo tenemos que mirarlo pues de la forma que acabo de explicar de que es algo simbólico de que es una apuesta personal de Shanks porque sabe que ese chaval por el que ha dado el brazo su brazo bueno y por el que casi manda todo a la mierda o sea su puesto de Yonko y todo que casi lo manda a la mierda ha sido por ese chaval que va a dar la vuelta al mundo entonces yo creo que tenemos que verlo más de esa forma simbólica y nada más nakamitas míos hasta aquí llegaría esta esta review iba a decir la review no la review más tarde este preguntas y respuestas y nada pues el domingo vuelvo del viaje repito lo de Instagram si queréis seguirme y o bien el domingo en cuanto salga el capítulo hago un directo leyendo el capítulo y comentando algunas cosillas y luego tal vez el lunes subo una review estructurada pues como un vídeo normal o bien directamente hago como esta como este lunes pasado y subo y subiré la review estructurada si queréis el tema del directo y que luego el lunes haga review pues dejadmelo en los comentarios dad un like y pues lo típico que parece una excusa para ganar likes pero que realmente no es para eso es para saber es para tener un medidor y si veo muchos likes pues digo pues coño eso es que a la gente le apetece que haga el directito y luego al día siguiente una review bien estructurada así que ya sabéis nakama dejadmelo en los comentarios si lo queréis y aparte dadme un like y de paso seguirme en insta un saludo nakamas y hasta mi próximo vídeo un saludo nakamas un saludo nakamas